bienvenidos a brujas y algo más este espacio pensado para hablar de nosotras de las que somos un poco brujas de las que tenemos cierta magia y de las que somos reales o las que quizás no tanto el episodio de hoy es una sugerencia dejada en un comentario por enrique piccolomini bella elfa baila con la sombra de los árboles mientras un grupo musical toca una preciosa melodía hecha con fuertes violines y delicados celos que acarician sus notas el cabello de la dama siempre alegre sin ver el maldito mundo exterior encerrada en su tribu de mágicos seres elfos hadas y duendes quienes se arrodillan cuando pasa la elfa de belleza superior pero algo no le ha tocado que por dentro la hiere y es el sentimiento del amor aquello que sin haberlo sentido la hiere y llorando a su haya ella le pide explicación mi bella dama el amor es lo más fuerte de esta vida puede hacerte sufrir y llegar a matar pero también es dulce y te hace soñar entonces yo quiero llegar a amar pero no encuentro a quien pues nadie de mi interior que es lo más bello de mi ser y el haya le recordó la persona menos llamativa obtendrá tu corazón los elfos son una de las especies más antiguas y también venerables que se conocen en el reino de la fantasía criaturas presentes sobre todo en la mitología nórdica y germánica y en la literatura su aspecto impresiona frágil y delicado y si ves uno lo reconocerá fácilmente por esas orejas puntiagudas su piel pálida y los ojos almendrados y los elfos pueden vivir cientos de años de hecho se cree que podrían ser inmortales y a pesar de que a simple vista son menos corpulentos que nosotros los seres humanos ellos presentan una mayor agilidad y una gran destreza de movimientos se mueven con gracia y sutileza silenciosos tanto que a veces su presencia es imperceptible y esto les permite acercarse con sigilo a vigilar o incluso realizar un ataque sorpresa resultan seres prácticamente invisibles cuando están entre los árboles en el bosque en medio de la naturaleza y por supuesto los elfos son grandes conocedores de cada rincón del bosque y sus ropas en tonos verdes permiten que se camuflen aún más todavía y gracias a tener muy desarrollada la infravisión ellos pueden moverse por la noche sin ninguna dificultad y desde pequeños se los entrena en el uso del arco de lo que son expertos aunque se sabe que dominan también la espada y hoy aquí en nuestro espacio en nuestro canal hablaremos de ellas de las mujeres elfas quienes también están preparadas para la lucha incluso se dice que existe un ejército de doncellas elfas que montadas sobre unicornios conquistaron grandes victorias y en la mitología existen elfas de luz y también de la oscuridad las elfas podían ser vistas bailando sobre los prados casi siempre de noche o en las mañanas de niebla misteriosa y donde habían bailado dejaban marcado un círculo y allí en las orillas de los lagos justo al final del bosque quizás veas los círculos élficos y entonces sabrás que allí bailaron las elfas y puede ser algo peligroso caminar por allí si pisas ese círculo o destruyes algo del lugar puedes enfermar nos relata un testimonio y si algún ser humano veía esa danza la de las elfas pensaría que sólo habían pasado unas pocas horas cuando la verdad es que en el mundo real habrían pasado ya muchos años y por otro lado encontramos las elfas oscuras que son muy buenas guerreras y luchan codo a codo con los elfos masculinos en las batallas siendo igual de peligrosas y aún más salvajes todavía son las elfas brujas fervientes seguidoras de kaine el señor del asesinato ellas son las más crueles despiadadas sanguinarias y las más bellas de su especie y su único objetivo es satisfacer las demandas de kaine con sacrificios atroces las elfas brujas también son conocidas como maib esposas de kaine siendo doncillas élficas sus sirvientas deben casarse con él mediante un sangriento ritual que tiene lugar a la medianoche que es cuando los fuegos del templo arden con mayor intensidad y la noche es oscura y fría kaine toma entonces nuevas esposas y los torrentes de sangre fluyen por los escalones que llevan a su altar sólo las más fuertes y gráciles son elegidas para honrar a kaine de esta forma su cadavérica belleza es legendaria e incluso entre los hermosos altos elfos d'ultuan su inmaculada piel es pálida como la leche y sus cabellos son blancos como el hielo o oscuros como la noche sus despiadados ojos son pálidos y sus bocas rojas están siempre dispuestas a reír ante el dolor de los demás y muchos están dispuestos a morir y de verdad lo hacen con tal de ver una sonrisa en los labios rojo sangre de las elfas brujas y es mejor no desear la caricia de una bruja pues una esposa de kaine ha consagrado su vida al servicio del señor del asesinato y kaine es un dios celoso que no está nada dispuesto a compartir a sus elegidas y antes de empezar la batalla las elfas brujas beben una mezcla de sangre y herbas venenosas que provocan en ellas una enloquecida furia asesina no utilizan escudos de ninguna clase ni siquiera una armadura pues en ese estado de comunión y de unión con su dios a las elfas brujas ya no les preocupa su propia protección ni piensan en defenderse ellas sólo desean destruir a sus enemigos en una masacre orgiástica y sanguinaria y armadas ellas con afiladas espadas y largos cuchillos con el filo impregnado de veneno no hay elegancia alguna en su asalto nada más es un vendaval de furia desquiciada y una vez que la batalla ha comenzado las elfas brujas se lanzan completamente enloquecidas sobre sus enemigos en una tormenta de hojas envenenadas gritando con lujuria y buscando desesperadamente saciar ese deseo de matar y cuando la batalla ha finalizado los elegidos como víctimas se sacrificarán a caín y así su sangre se utiliza como ofrendas de agradecimiento a su dios renovando continuamente su siniestro pacto con el señor del asesinato y para evitar su enfado no olvides si un día pasas por la orilla de un lago justo en ese punto exacto donde el bosque se encuentra junto a él evita tocar los círculos élficos y espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí y recuerda que puedes dejar tu comentario si quieres sugerir alguna protagonista y muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en brujas y algo más